Como se dice, es un cuento de nunca acabar, pero bueno, hay que ocuparse, hay que ocuparse porque la trascendencia que tiene solucionar los problemas en pasos tan estratégicos como el que tenemos en la provincia de Mendoza es fundamental. Es fundamental y principalmente lo hemos abordado desde el impacto directo que tiene en la competitividad y en el comercio exterior, que nos traería las divisas que tantos deseamos y obviamente genera sobre costo todas las deficiencias que hay en el paso y a partir de ahí se están generando las acciones desde la visión gremial empresaria para poder empezar a solucionar una serie de problemas que venimos haciendo de Chile desde hace tiempo. Bien, ustedes han elevado un reclamo a la Nación, que es lo último que se ha conocido. Contanos un poquito más, profundizá sobre eso, Walter. Correcto, tal cual. En realidad esto, la USIN junto con APROCAM, elaboramos un informe en el mes de junio que fue presentado en un Congreso Nacional de Cámaras de Comercio Exterior que se hizo en Villamaría, un congreso organizado por la Cámara Argentina de Comercio, una entidad de cúpula a nivel nacional. A partir de ahí, con la problemática que se puso, apuntada principalmente a las deficiencias de control, deficiencias de coordinación, de infraestructura y demás en el área de control integrado de Uspallata, todo esto con datos aportados por la gente de APROCAM, que son los que viven diariamente y durante todo el año, no solamente en época invernal, toda la problemática que hay en el área de control integrado y en general en la coordinación del paso Cristo-Rentor. La Cámara Argentina de Comercio tomó el documento, lo elevó a Cancillería e intervino para poder hacer una reunión con gente de Cancillería y con funcionarios del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto. Y eso fue el 25 de julio, una reunión de dos horas, donde APROCAM y sus funcionarios, la gente de campo que tiene dispuesta en el paso, pudo exponer de primera mano cuál es la problemática y en principio generar una agenda para abordar estos temas que más allá de las inversiones en infraestructura, hay un tema de voluntad política de ponerse de acuerdo entre los países para que todo funcione efectivamente. Claro, porque esto que vos remarcás, Walter, no tiene que ver solamente con el tema climático, que sí es un factor importante, obviamente hay que remarcarlo, con las nevadas, si queda intransitable el camino o peligro de derrumbe, sino que también lo otro, lo que tiene que ver estrictamente con lo burocrático, que es el paso aduanero, la papeleta, porque eso es todo el año, es increíble, en este tiempo es increíble. Dentro del área conviven una serie de organismos de control, tanto de Argentina como de Chile, y dista mucho de trabajar coordinadamente y forma armónica. A partir de ahí se depende de una serie de inconvenientes asociados, pero creemos que uno de los más importantes es eso. Y que haya voluntad política para resolver ese tipo de cuestiones, creemos que es el puntapié inicial para una serie de reformas que deberían haber y que no se hacen por una cuestión de tipo transversal. El comercio exterior, en general, vemos que no es una política de Estado en el país, y sin embargo, como empecé la nota, es lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos. ¿Cómo producir para exportar y traer las divisas que tanto necesitamos y que nos tienen tan ahogados? Bien. Esa está, digo, para un psicólogo esto, ¿no? Porque, a ver, necesitas, como decimos en el barrio, los verdes, ¿no? Que ingresen los verdes a Argentina. Bueno, nos hace falta, tal como vos lo remarcás, en términos más técnicos, obviamente yo soy más coloquial, Walter, entendeme, ¿no? Correcto, por supuesto. Que vengan los verdes. Pero bueno, ¿cómo hacemos para generar las políticas para que eso ingrese, no? Si no, tal como vos lo subrayás, ¿no? No generamos las condiciones que tienen que ser, tal como vos lo decís. Política de Estado, esto no importa a quién gobierne, ¿no? Es como las políticas de educación, de salud, esto viene el que viene y ya está. Hay una política instalada y tiene que seguir. Correcto. Y es justamente el espíritu de este tipo de acciones, porque tenemos que generar cambios que apuntan en la competitividad. O sea, el tema de cambiar obviamente pasa por otro lado y es determinante, pero empecemos a hacer lo que está alrededor de eso para que seamos competitivos y tenemos un puerto natural a 300 kilómetros y suelen pasar días para que lleguen los contenedores al puerto. Tenemos del otro lado el Atlántico, 1.200 kilómetros, y hay una lógica que utiliza el sentido común. Tenemos que salir por el Pacífico. Y sin embargo, bueno, ahí es donde hay un embudo en el que hay que trabajar que se viene haciendo y sigue desde hace tiempo y en el que seguimos agotando las instancias para ver si de una vez por todas empiezan los cambios que necesitamos. Ustedes como empresarios, que seguramente lo habrán evaluado cuando se juntan con distintas cámaras a nivel país, ¿qué pasa con el resto de los pasos fronterizos? Independientemente si es el oeste, el norte, el este, el Atlántico, el sur, cualquiera de los puntos cardinales. ¿Qué pasa en otros lugares? Respecto de esto, de lo que es, y que vos remarcabas, tiene que ser un mecanismo más aceitado. ¿Cómo es en otros lugares? Respecto de la conexión. En el informe que presentamos, no hemos entrado exclusivamente en el paso que esto es rentable, pero si hacemos comparaciones, la realidad indica que los pasos que tienen concesión privada funcionan de maravilla. Esa es la realidad. Y cuando intervienen distintos organismos que están administrados o están coordinados, y donde interviene directamente el Estado, hay una serie de ineficiencias, una serie de falta de coordinación, una pseudo-anarquía en cierto modo, que es lo que nos está preocupando y es lo que hemos puesto en el trabajo. Bien. Más allá de esto que vos surallás, que tiene que ver con la coordinación o la falta de coordinación, o lo que se debería tener en cuenta, después tenés otras cuestiones que tienen que ver con el clima. Y nosotros acá, ahí me pongo un poquito más mezquino, como sureño, tenemos el paso de las leñas, que es un paso con un microclima de baja altura que podría funcionar todo el año. Respecto del clima habló específicamente, y tampoco se le da mucha bola, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente que es una mega inversión que requiere la atención. Estamos en contacto directo con la Cámara de Comercio de San Rafael, nos ha hecho llegar la propuesta, los avances que hay en esa obra, y creemos que es una obra que hay que prestarle mucha atención y agotar los medios como para que eso de a poco y en el mediano plazo empiece a tomar forma. Desconquestionaría mucho el paso Cristo Reventor y haría un poco más fluida el tránsito de transporte terrestre. Se repite, es una obra que se tiene que pensar de acá en el mediano y largo plazo, pero darle la importancia que se debe y que haga realmente de Mendoza un nodo logístico que es lo que naturalmente se pretendió lograr con el paso Cristo Reventor, y obviamente la cantidad de movimiento ha hecho que, sumado a lo que ya expresamos más temprano, esté actuando ineficientemente. Se quiere una inversión muy importante, pero bueno, también se quiere voluntad política para que las cosas lleguen a buen puerto. Exacto. Bueno, estamos ahí frente al domingo, que es un momento de decisiones, ¿no? No sé si decisivo, pero sí, a lo menos de decisiones de parte de la ciudadanía. Es el primer paso, justamente, son las pasos, de cara a lo que podrían ser los próximos cuatro años, y viste que uno escucha a todos y todos prometen, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos han prometido, o sea, vos hablás con todos y todo, sí, sí, sí. Bueno, veremos qué pasa, ¿no, Walter? Esperemos que sí, la verdad que el empresariado es lo último que perdió la franza y esperemos que la próxima gestión, sea cual sea, empiece a generar políticas de Estado en todos los aspectos y que dé soluciones concretas que tanto estamos necesitando. Gracias.